Hola, cordial saludo, cordial saludo, cordial saludo, Rago Gómez para la página de Mucho Surrón. Esta es Mucho Surrón, la página del amor, la página que nos conduce a la ilusión, a la esperanza, a los sueños, nos llena de inspiración, nos llena de cariño, de respeto por esta tierra, hombre. Se me enreda la lengua cuando quiero decir tantas cosas a la vez por mi Barranca Bermeja. Muchas gracias a la gente de la radio y la prensa de Barranca Bermeja, que a veces me enseñan y me corrigen detalles, hombre, tanta gente bonita, 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 que tiene la radio y la prensa de Barranca Bermeja. Para los amigos de la emisora La Voz del Petróleo, para los amigos de Yariguíes Estéreo, para los amigos que pertenecen a Enlace 10 Televisión, a los amigos de Telepetróleo. Hombre, tanta, tanta, pero tanta gente por nombrar el pulso del deporte. Mucha gente, mucha gente que Alberto Tico Marín en la ciudad de Bucaramanga. Hombre, se me va la respiración de pensar de tanta gente bonita que me responde con cariño. Al maestro de los maestros, Julio Hernán Arango Uribe en Arauca. A Álvaro Aguas Vergara en Bucaramanga. Al doctor Adolfo Beck del canal Teleamiga en Bogotá. Tanta gente bonita. Gracias, gracias, gracias. Yo solo intento de ser yo. Así de sencillo. Te quiero porque te quiero porque nací para quererte. Ave María Barranca Bermeja preciosa. Y si a ustedes les gusta lo que estamos haciendo, por favor, por favor, compártanle este video. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.